Quiero contarle mi secreto, mi arma. Vale. En ocasiones veo canales penosos que están muertos. En tus sueños, estando despierto, ves muertos en tumbas y ataúdes. Están muertos, pero suben vídeos a YouTube criticándome por cuatro visitas. Se hacen la pelota entre ellos, cogen clips de hace cuatro años y ni así crecen. No saben que ya están muertos, que cuando acabe la polémica no los verán ni Dios. Todos los días, todos los días suben vídeos contra mí, porque si no, no tienen visitas. No le contará a nadie mi secreto, ¿no? No, lo prometo. ¿Me promete que se va a hacer miembro? Estamos cerca de los 1.400. Claro. Gracias. ¿Cómo estáis, familia? ¿Qué tal todo? Bueno, si os ha gustado la parodia, por favor, os pido un buen like, una compartida y un buen comentario. Activa la campanita, pero sobre todo, por favor, suscribiros. Suscribiros y darle un buen like, pero sobre todo, suscríbete que estamos a punto de los 42.000 suscriptores. Me haría mucha ilusión, ¿vale? Básicamente he hecho esta parodia resumiendo toda la guerra esta que tiene Javi con los canales de salseo pequeños o penosos, como él los llama, ¿vale? Lo he hecho en forma de humor. El que haya entendido un poco la referencia cinematográfica la habrá entendido. Y el que no, pues le cuesta un poquito, pero bueno, ya no tengo culpa. Pero bueno, es que mucha gente me está diciendo, oye, Caris, ¿vas a hablar del tema de Javi con los canales penosos, como él los llama o como lo llama la gente? Y es que no tengo tiempo, no tengo tiempo por mi canal, por mi canal de cine y porque estoy todo el día trabajando. Dios, que estoy todo el día afuera y no puedo yo verme directos de Javi de tres horas, verme Twitter a todas horas. De hecho, no tengo ni cuenta de Twitter, etcétera, etcétera. Y luego hay otra cosa que me dicen, ¿qué opinas de Focus? Yo no sé quién es Focus. Si es que no sé ni quién es Focus. Es un youtuber, perfecto, pero es que no sé quién es. No le pongo ni cara, ni su canal, ni voz. Es que no me interesa su contenido, no lo he visto en mi vida. Luego, hay un tal Alan también, no sé tampoco quién es Alan, pero ojo, no sé quién es Alan, pero no por nada, sino porque no tengo tiempo para ver su contenido y no me interesa, me entiendo lo que digo, pero es que no sé quiénes son. Pero sí que un consejo rapidísimo, dos consejos. El primero es que, el consejo que le puedo dar a Javi, canales pequeños, yo me considero un canal pequeño, muy pequeño, pero sobre todo los canales pequeños estos que quieren hacer daño o intentan hacer daño, siempre tiran de lo mismo. Recortar, son especialistas en coger clips. Aquí digo yo, es que la mujer friega muy bien. Me cortan este trozo, Karimán machista. Me cortan otro trozo, es que al Karimán le gustaba el rojo, en el 2017, y ahora en el 2020 digo, mi color favorito es el azul. Ponen los dos trozos, Karimán es un hipócrita y un mentiroso porque hará cambiar de color. De eso viven esta gente. Yo no le haría ni caso, sinceramente Javi, yo no le haría ni caso, pero bueno, mi opinión. Y luego la segunda reflexión que hago, que yo haría como el clip que he hecho y la parodia que he hecho, que es como el sexto sentido. Yo si fuera Javi sería el niño y los canales esos que le molestan o que están ahí intentando provocarlo y tal y rascar visitas, ellos son como Bruce Willis. ¿Qué significa eso? Que Bruce Willis estaba muerto en la película, solo lo veía al niño. Entonces a ver si esto va a ser igual y es que solo Javi ve esos canales y nadie más ve a esos canales ni le interesa. Entonces Javi, tómatelo como que esos canales supuestamente están muertos y pasa de ellos. Y ya está, no te compliquen la vida. Pero básicamente vuelvo a recalcar que a mí Alan, por ejemplo, no me ha hecho nada, ni me cae mal, ni nada. Y Focus no sé ni quién es, o sea que con eso lo digo todo. En fin chicos, aquí ya está mi opinión sobre el tema este. Ya sabéis que hay mucha gente que son especialistas en cortar. Somos los cortadores, cortamos de aquí, cortamos de allá. Lo he hecho un Game Over, mira lo que dijo en el 2016. Lo me es una mierda. Os quiero familia, cuidaos mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chau.